Quiero explicarle lo que es la plataforma y de qué consiste la plataforma Mikey Backstage. Quiero que DJ Negro pase por la tarima un momentito. Sé que no te gusta ver, pero DJ Negro paseo por aquí. Gracias a este personaje, este DJ, este productor. ¿Puedo decirle? Claro. Hay que hacerlo, Negro. ¿Lo hago? A ver. Ok. Esta es la matemática. Ahora es que... ¿Me puede instalar el toque? Gracias. Ay, 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 ay. Ok. DJ Negro. Tú sabes que él fue el que me dio la oportunidad para trabajar en Denoise. Sí. Pero ahora bien, vamos a hacer la matemática. El pana fue el que grabó a Vico 5 por primera vez. En Barrio Obrero, ¿verdad? Arapaya. ¿Verdad? Fue el primero que grabó a Vico, en Barrio Obrero. Casi grande. Eran dos platos, el mixer, el micrófono Chubal 58, porque yo estaba ahí, me acuerdo. Y si se equivocaba, tenía que volver para... Exacto. Y el radio, cuatro bocinas Char. Estamos claros, ¿verdad? O sea, tú... Ok. El pana salió con los casés, la puerta de tierra, fui a España, todos los casés de Dios y vendió los casés. Resulta que años después, Vico se pega, el revolú. El tipo tiene una discoteca en Palmas del Bureo, en San Juan, que se llamaba Denoise. Empezamos en el castillo, pero después, Palmas. Después, el look en el segundo piso, Denoise. Entonces, que me corría, si me equivoco. El hombre le dio la oportunidad a los cantantes a que se treparan en la tarima de su discoteca. Porque si la discoteca es mía, y yo no quiero que tú te trepas, tú no te vas a trepar. Eso pasaba en Flor de discoteca. Pues, si el hombre le daba el bebé a los cantantes a que se treparan a cantar, pues entonces, ¿te es papá? ¿O me equivoco? ¿Es papá? Y de ahí salieron los casés, así que papi, gracias por eso. Había que hacerlo, ¿sabes? El otro día lo llamé hasta con la esposa y todo. Esa historia que está haciendo Denoise, eso es histórico. Y de eso trata nuestra plataforma. Negro, yo sé que no te gusta hablar mucho al público, pero yo quiero que tú digas lo que a ti te de la ganatoria, papá. Primero, no me gusta que me quiten mi pago. No lo vuelvas a hacer. Síndi, ¿dónde estás, síndi? Es mi compañero, es mi compañero fiel. Esa, creo que fue el síndi, yo. Bueno, quiero darle las gracias a todos que vinieron a hacer su presencia aquí con la plataforma. Si supieran todo el trabajo que nosotros pasábamos para que nuestra música llegara a otros países, teníamos que coger avión, teníamos que negociar con muchas emisoras, con mucha televisión. Fueron muchas cosas bien difíciles, nos trataban bien mal. Éramos como una plaga. En aquel momento, tú decir que eras un rapero, era como decirle un tecato. O sea, ¿quién es este loco, este tecato, con esta música? Odió loco. Entonces, esta música era, cuando llegábamos a nuestros países, que la música de nosotros era la que estaba pegada, y la música de sus países, nosotros estábamos por encima de ellos, ya era como una ofensa. Entonces, éramos como que unos invasores de la música de ellos. Y ves que hoy en día, tenemos tantas puertas abiertas, el género se ha dado a respetar, la nueva generación ha hecho cosas que han mantenido el género bien alto. Y quiero darle la gracia a toda la juventud moderna que la están poniendo bien dura. Y algo que nosotros comenzamos como un vacilón, hoy en día domina el mundo. Así que, mi gente, suerte a todos de la nueva generación, y suerte, papá, con lo tuyo. ¡Más el yo! ¡Más el yo! ¡Más el yo de nosotros! ¡Guau! Creo que esto es histórico. No en todas partes está DJ Nelson, DJ negro, en una misma tarima, hablando de historia y recordando estos tiempos, que para nosotros son países DJ. ¡Ya te amo, papi! Lo sabe. Te voy a explicar por encimita, por encimita. Audi, ¿dónde está Audi? Mi amor, te amo.